www.achiras.net.es, el portal de Girón. Van a participar cuatro chicas de tres organizaciones y más del dispensario médico de aquí de San Gerardo. Gracias desde ya por apoyarnos con las candidatas. El viernes vamos a desarrollar este evento desde las 19 horas. Gracias a Dios tenemos en la cancha de uso múltiple del GAT parroquial, tenemos con cubierta, ahí lo vamos a hacer todo el certamen de la elección. Yo me llamo Deice Alexandra Panjón Xuxinga, tengo 19 años, estudio en la ciudad de Cuenca, estoy siguiendo un curso de auxiliar en enfermería y represento a la organización San Gerardo de Huahualpata. En caso de quedar electa a reina, me alegraría mucho quedar de mujer sangerardense porque me reuniría con las autoridades y otros actos importantes y realizaría proyectos y actividades para la población. Mi nombre es Gilda Paulina López Castillo, actualmente estudio en la unidad educativa Ciudad de Girón, cursando el tercer año de bachillerato en especialidad ciencias. Orgullosamente estoy representando al Seguro Social Campesino. Es para mí un honor representar a mi bella parroquia San Gerardo. En caso de resultar electa, mi objetivo sería trabajar con las personas más vulnerables, como son los adolescentes, que no caigan en las drogas, con las mujeres embarazadas, las personas mayores. Como candidata a reina, invito a todos quienes nos escuchen a que engalarnemos y festejemos los 29 años de parroquialización. Hola, mi nombre es Jocelyn Cristina Chachavarreto, estudio en la unidad educativa Fiscomisional Agustín Cresperedia del Cantón Girón. Estoy cursando el décimo año de educación básica y para mí es un honor y me llena de orgullo representar humildemente a la Asociación María Auxiliadora. En caso de resultar electa reina de la parroquia, para mí sería un honor representar a la mujer sangerardense y a la belleza sangerardense. Trabajaría conjuntamente con las autoridades en la ejecución de proyectos a los jóvenes que se dedican a los malos vicios, dependiendo de su gusto. Y así juntos poder rescatar también los valores que se están perdiendo en nuestra parroquia y juntos formar un solo grupo para buscar el bienestar y la superación de nuestra parroquia. Asimismo, de la misma manera, quiero invitarles este viernes 18 y el sábado 19 a las fiestas de mi parroquia. Hola, mi nombre es Seida Michelle Pajón Arevalo, tengo 16 años de edad, estudio en la unidad educativa Ciudad de Girón. Estoy cursando el segundo año de bachillerato especialidad Ciencias Básicas y orgullosamente vengo representando a la Asociación 6 de Julio. Lo que me motivó a ser candidata a reina de la parroquia es trabajar con los adultos mayores, niños, jóvenes, personas con capacidades especiales, ya que ellos son quienes necesitan de nuestra mayor atención. Y para en homenaje y en honor a la reinita que salga electa y su corte de honor, tenemos planificado también luego ofrecerle un show artístico, bailable con la orquesta Venus desde la ciudad de Cuenca.